¡Hola! ¡Mira, papá! Todo está muy bueno, lo he visto hermoso. ¡Ven! ¡Una, dos, tres! ¡Él es! ¡Ven, de chula! ¡Una, dos! ¡Dófis! ¡Una, dos, tres! ¡Ven, de chula! Es la casa de mi papá Es la casa de mi papá Mira, no tengo un poco de lluvia Es la historia de los dos planos de alguien A ver, niñas Es que es un poco de lluvia Es que es un plato Primero, hacemos una taz Que con un poco le damos en un grupo Si! Se estrenamos Si, señor Este es un poco de envidio Quienes a estar conmigo Vienes a perder la solución ¿Quienes van a hacer sin Mike Export? Mira, mira No no es que es serio Pa' daguerros ¡Para mí, para mí es lo mejor! ¡Para mí, para mí es lo mejor! ¡Busca tú, mi tío, mi tío, mi tío! ¡Mi tío, mi tío, mi tío! ¡Busca tú, mi tío, mi tío! ¿Qué manera de cumpleaños? ¿Tú, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío? ¡Una cesta! ¡Y la misteriosa herramienta! ¡Es una herramienta, ¿sabes? ¿Qué puede salir de nuevo? ¡Mirad, es tú, eres! ¡Hola, tú, eres! ¡Uh, uy, qué tanto! ¡Dónde te alteras mi tío, ¿aní? ¿Estás cuando las necesitas?! ¡Qué tal! ¡Ahí va, Yamila! ¡Sí, señor! ¿Ya podemos presentar a prepararla? ¡Tiene que ver el cumpleaños, señor! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal!